Y estoy con Bela y estoy con los otros invitados. Tú me dijiste que aquí hay muchas muñequitas adentro, ¿no? ¿Cuántas hay? ¿Hay otras? Una. ¿Ya? Dos. Dos. A Bela, vamos a abrir. Yo te ayudo. Dos. Dos. Tres. ¿Tres? ¿Ya? ¿Yo te ayudo? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Cómo se dice cuatro en ruso? Chetidria. ¿Chetelio? Chetidria. ¿Chetidria? Sí. Ya. ¿Y cuatro en alemán? Fia. Fia. ¿Y en inglés? Four. Oh, sí. Cinco. ¿Y en ruso? Días. ¿Ves? Días. ¿Y en chino? U. U. Oye. Seis. Siete. Siete. Y una más pequeña. Mira, la más pequeña. Oye. Oye. Ocho. Mira, ellos van a Rusia. Dame esto para que no se pierda. Ellos van, ellos... Era este. ¿Sí? En esto. Ah, me equivoqué. De aquí. No, 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 no. Qué tonto que soy. No, no, no. Qué tonto estás. Oye, enséñales a ellos que no aprendieron nada ruso. ¿Cómo se dice buenos días? Dobre utro. Dobre utro. Dobre utro. Sí. Ok. Buenas noches. Spokoyne noche. Spokoyne noche. A ver... Spokoyne noche. Spokoyne noche. Oye, y quiero irme a dormir. ¿Cómo se dice? A ver, chiqui. Lleva tú, illista. Gente para acá. Oye, vamos a ver los otros idiomas. Ellos no tienen ni idea. ¡Bravo! Vamos, vamos, vamos. Vamos. Tú sabes que al final yo te tengo un regalo, ¿eh? ¿Qué? Yo te tengo un regalo. Ah, sí, un regalo. Esta señorita linda habla... ¡Ruso! Ruso, Ruso. ¿Cómo te digo sigamos para allá en Ruso? Pasar, pasar a pasar. Pasar a pasar. Y decir a mis amigos. ¡Y para qué! ¡Oh! ¡Ya! ¡Chao, bella! ¡Chao, seduti por favor! ¡Francés, italiano primero! ¡Sí, italiano primero! ¡Chao, bella! ¡Quantos años has? ¡Hoy cinco años! ¡Ah, bravísima! ¡Mi han dicho que te parece muy leer! ¡Sí! ¡Sí! ¿Sí? Allora, racontami un po' sobre tu libro preferido. C'est una nuvola y un ocello. Ah, interesante. ¿Te piensan los barzelletes también? Sí. ¿Me voy a contar uno? Sí. Esto es en italiano y en francés. En francés. ¿Cómo te sentes aquí hoy, sobre la misión de Don Francisco? C'est bien. Bella, alors raconte-moi, raconte-moi un peu sur le livre, ton livre préféré. Parfois, Zoé, Zoé est trop curieuse. Elle pose trop beaucoup de questions. Ouh, elle pose beaucoup de questions. Très bien. Et parfois, elle est une petite princesse parfaite comme moi. Excusez-moi, allez, allez, s'il vous plaît. Bien. ... Élä, bon,ู vraiment. ¿Qué te parece? Bien. Bien, bien. Bien, bien. ¿Qué es una princesa loura här Jumpa? Bien. ¿Dónde tu asciendes? Ténais emilada. Ténais emilada. Ténais emilada. Ténais emilada. Ténais en alemaha. Sí. Ténais en alemaha. Ténais en alemaha. Ténais en alemaha. Ténais emilada. AQUÍ. HALLA, AMALTE KETIR, KETIR MENÍA. DON FRANCISCO, RACHE ARAZIQUE HADÍA KETIR HALUA. OK. ULILI, ÁNA BEDE HADÍA. SI. ULILI. ULILI, ÁNA URIDA HADÍA. DON FRANCISCO. DON FRANCISCO. ¿QUÉ LE ESTÁBA DICIENDO A USTED? QUE USTED LE PROMETIÓ UN REGALO MUY LINDO QUE LE VA A DAR. QUE LE VA A DAR UN REGALO MUY LINDO. ENTONCES, SHOKRON. AL ALBAZALA. GRACIA. SALO MALEICULO. VAMOS HABLAR UN POCO CHINO. SI. NI HO. NI HO, BELLA. 我叫明珠. 很高興認識你. 你今天穿得真漂亮,像小公主一樣. SI. 我可以問你幾個問題嗎? 是,你可以啊. 你有中國朋友嗎? 我有. 你有啊. 那你是什麼時候在哪裡認識他們的呢? 在中國學校咧. 在中國學校呀. 在中國學校呀. 對. 那你知道中國的首都是哪裡嗎? 是北京,很簡單呢. 哇,你真棒. 那我給你一個小測試好不好? 你可以教大家用中文從一數到十嗎? 是,一,二,三,四,五,六,七,八,九,十. 哇,好棒. 超棒. 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 eso, 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 eso lo entendí bien. 好棒. bueno, yo creo, por lo menos yo, una vez más tengo que decir, llevo 55 años en la televisión, yo nunca he visto en mi vida una niña de cinco años que sigue siendo una niña de cinco años que sea capaz de conversar con personas en ocho idiomas. quiero decirle que no solamente habla los idiomas, también los lee. algo, algo falta, yo, Bella, algo falta, algo se me olvidó, algo te iba a dar yo a ti, ¿no? ¿Qué? ¿te iba a regalar algo yo o no? creo que sí. ajá. ¿Qué es esto? sí, sácalo de ahí nomás, tómalo. Y ábrelo para que tú me digas si te gusta o no te gusta Y te lo cambio Siéntate ahí al lado, siéntate ¿Cómo lo abro? Rómpelo ¿Qué? Rómpelo ¿Rómpalo? ¿Cómo? Mira Aquí hay Así, ve Lo más importante en el regalo de un niño es ver sus ojos cuando abra el regalo ¿Lo demás? ¡Wow! ¡Increíble! ¡A mí me gusta! ¡Wow! ¡A mí me gusta! ¡Wow! ¡A mí me gusta es bella! Bueno ¡Wow! ¡Gracias, Bella! ¡Gracias a todos los traductores! Y sigo contigo, Jessica Los artistas y la música que más suena Don Francisco está ensayando Y acá, nuestra banda de chicas Hasta el más grande se emociona